Frases que dice el emo vengador, o sea, Sasuke Chidori Bien, pásale, pásale No seas castraza, Sakura Bien, pase, jaja, tú buena Naruto Bien, bien, bien Chidori Bien, pase, pase No estás herido, ¿verdad? Mi orejito Oh, qué épica frase, pase, pase Las lágrimas de la lluvia caen sobre mi cara Mi cuerpo es sin camas de quedarse, pero mi corazón no está dispuesto a irse No me acuerdo de esa frase, pero... Voy a restablecer mi clan Oh, bien, bien, tú sí eres Sasuke ¡A verga! ¡Puf! Cierto, soy un tipo de Naruto, pero no tan especial como yo ¿Qué? ¡Puf! No entendí, pero bueno